En su visita a la ciudad, el capitán del puerto de Hilo, Renzo Rocha, sostuvo que han coordinado la realización de operativos en conjunto con el gobierno regional de Tacna, el Ministerio de la Producción y la Fiscalía, para combatir actos ilícitos en el litoral de Tacna y Moquegua. Señaló que han ubicado los puntos críticos y que en los próximos días se iniciarán las intervenciones. Y vamos a tomar acción cerca de unos puntos que ya se conocen y vamos a, en cualquier momento vamos a empezar a hacer estos operativos y esperemos tener resultados deseados y los cuales les haremos el conocimiento en su momento. ¿Cuáles son los delitos más cometidos en el área del litoral? En general los delitos que se cometen en toda jurisdicción, en el ámbito acuático, es el tráfico de combustible, el robo a embarcaciones, contaminación, la pesca ilícita. Rocha explicó que cuentan con 50 marinos para resguardar playas, así como dos patrulleras de costa, vehículos como cuatrimotos, camionetas y motos acuáticas para realizar operativos. Asimismo indicó que incrementarán la vigilancia en la zona de Tacna, con mayor equipo humano y vehículos para intervenciones. Se va a buscar dotar unidades a la zona de Tacna directamente, pero este es como les mencionaba, es un proyecto de largo plazo. Lo que tenemos de inmediato son las unidades que se encuentran en Hilo, que ayudan a cubrir todas las regiones de Moquehu y Tacna y con esto se busca mejorar y facilitar esta presencia. Por otro lado, el capitán del puerto de Hilo minimizó la problemática que afronta la Marina de Guerra del Perú, con respecto de los suboficiales peruanos acusados de espionaje para Chile. Como se conoce, la denuncia fue presentada en medios nacionales la semana pasada, despertando una serie de críticas por parte de diversos sectores y autoridades de ambos países. Gracias. 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 Gracias.